Junio será un mes lleno de sorpresas para la industria audiovisual. Mintic tiene cinco, escúchenme bien, cinco convocatorias audiovisuales para los colombianos. Podrán participar jóvenes, maquilladores, luminotécnicos, emisoras comunitarias y todos, todos los que quieran contar las historias de la Colombia profunda. Mejor dicho, los dejo con este resumen de lo que se viene en junio para fortalecer la radio y la televisión pública en el país. Estas son las cinco convocatorias audiovisuales que Mintic abrirá en el mes de junio. Primera, convocatoria territorios al aire. Esta convocatoria está dirigida a todas las emisoras comunitarias del país. El objetivo es financiar la producción de contenidos sonoros para alimentar la programación de la radio comunitaria. Número dos, convocatoria audiovisual jóvenes que transforman. Jóvenes de 18 a los 28 años de edad que podrán hacer en un video de un minuto cómo se están transformando sus regiones. El Mintic va a comprar los derechos de las mejores producciones para pasarlos por las pantallas digitales de la TV pública. Número tres, convocatoria relatos en serie rural. Dirigido a personas en zonas rurales, esta convocatoria celebra las historias y las costumbres en nuestras regiones. El objetivo es llenar las pantallas digitales de la TV pública, de la tradición y la cultura de nuestro país. Número cuatro, convocatoria audiovisual para los ocho canales públicos regionales, regiones sin límites. Desde el Mintic, queremos que todos los colombianos vean historias llenas de magia y emoción. Por eso, esta convocatoria va a financiar los contenidos de la TV pública para llevarla a otro nivel. Número cinco, convocatoria audiovisual historias de cambio. Esta convocatoria está dirigida a maquilladores, productores, luminotécnicos, guionistas y a todos los agentes de la industria audiovisual del país. El Mintic comprará los derechos de emisión de los mejores cortos de ficción para transmitirlo a través de las pantallas digitales de la TV pública. Estén muy atentos porque les estaremos contando más detalles de estas convocatorias audiovisuales de Mintic. Mientras tanto, anoten sus mejores ideas y dejen volar su imaginación para pronto decir, luces, cámara, acción. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida.